Música Arrancó este jueves el Festival Internacional Jalapa y su Cultura, que en esta su primera edición ofrece más de 60 actividades a los asistentes. Iván Martínez Olvera, subsecretario de la Secretaría de Turismo, indicó que parte de los objetivos de este evento es la reactivación económica de la capital del estado. Iniciamos con un concierto aquí en el Centro de Gestión Comunitaria del Moral. En la noche tenemos el concierto en la Casa del Lago con el grupo Sonex, estará también el Ballet Folclórico Internacional de la Secretaría de Educación, el Ballet Folclórico de Veracruz. Tenremos el día de mañana el gran concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Filipa Jordano. Reiteró además que con este festival se busca impulsar la cultura de Jalapa, que ya fue reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la música. Reactiva la economía, la promoción de nuestra ciudad, la imagen de nuestra ciudad va más allá de nuestras fronteras y además la reactivación turística, la movilidad de personas, que Jalapa suene por todo el país y en el extranjero. Teniendo como escenario el Centro de Gestión Cultural del Moral, se llevó a cabo la inauguración de este evento lleno de música, danza, gastronomía y con delegaciones participantes de Cuba, Haití, Italia y Ecuador. Los invitamos a que este 18, 19, 20 y 21 de noviembre vivan, disfruten y asistan al Festival Internacional Jalapa y su Cultura. Cintia Trinidad, RTV, más noticias.